Hola chicas y de nueva cuenta bienvenidas a mi canal Hoy les tengo un video de Get Ready With Me This is my go to look Cuando voy a salir con mi esposo, cuando voy a salir con amigas Cuando voy a hacer, you know, like I want to look cute but not too extra This is what I do, just make sure you have some cute ass lashes And a little sexy top and you'll be good to go So si quieren ver como creé este look sencillo, sigan mirando Ok, so yo ya me puse mi base de maquillaje No me puse nada en los ojos, nada más porque I want to do my eyes with you guys Hay veces tenemos este, either like a date or you know, like a girls night or whatever Y no tenemos tiempo de hacernos este, a crazy makeup Como yo, hay veces este, mi esposo es el tipo de persona que me dice al último momento Oh, let's go to this place or why not, you know So I'm just like, I don't have that much time to get ready Y pues hay veces como, if you're gonna go on a date night Pues es not like, va a salir a la noche It's not like he's just gonna be looking at your eyes like Oh, se echó esto y lo otro Because guys don't really know Y pues si vas a ir a un bar or like a restaurant You don't really have to do like nothing crazy So I figured, um, I could show you guys lo que yo hago cuando la verdad no tengo mucho tiempo Y nada más estoy utilizando un concealer para usarlo como primer for my eyes And I'm gonna blend it in We girls, um, get ready for us We don't really get ready for like Man, if that makes any sense Solamente voy a usar colores neutrales So agarré mi paleta de Morphe 35-0 Que tiene básicamente browns And, um, voy a estar utilizando, eh, básicamente este Y estos dos son los únicos que voy a estar utilizando Um, so Yeah, es lo que vamos a hacer Y esa pinche mosca Me, es, neta que me está volviendo loca So nada más voy a agarrar este color Con una brocha Just a regular brush Nothing's crazy Y la voy a estar poniendo En esta parte Nada más a tocaditas Porque yo no sé ustedes Pero yo nunca sé que me voy a poner Hasta que Primero me hago en maquillaje Y después Busco que me voy a poner Y yo nunca sé que ponerme Like Antes de venir a hacer, um Este look con ustedes I was cleaning my closet Because we had a little accident This weekend Um, I don't know if I'm going to upload that vlog But My, we went to my parents Because it was my cousin's 15 Can you guys believe my husband Grabbed the wrong shirt Like, my husband Never cleans his, um He never cleans His closet His side of the closet Or Gets straight Rid, um O sea, deshace de las cosas Hasta que yo No las quito Y pues Yo no he Yo no he hecho I haven't cleaned The closet In Desde que we moved And He grabbed the wrong shirt I don't know Si sus esposos Son igual que el mío Pero He has like Three black shirts Igualitas Dos son medianas Y dos son Y una Small And He was trying to get The medium And He grabbed the small one And Yo le dije Dime que te he hecho And he's like No, yo me voy a echar mis cosas So I was like Okay, you go Baby boy Pues Ya cuando llegamos Enca mi mamá Y Ya era el sábado Y Ya se iba a cambiar Tell me Tell me How He grabbed the small Shirt The shirt That was small And My mom I was Um I was Voy a agarrar un blending brush Y voy a agarrar el mismo color And I'm just gonna kind of blend it in And me and my mom Were laughing We were like What the heck Like How did you grab The wrong shirt And He was so upset And I was like Pues yo por eso te dije Que yo echaba las cosas But No me hiciste escaso And so Um He was upset But then I was like Luckily Vi ha echado Este Unos T-shirts So he wore a t-shirt And he was like Hi Me a ver When's I can I'm like Boy Porque He usually Like Pues se pone You know Blusas Camisas De vestir Derwana Y pues se puso Una t-shirt Y nada más voy a agarrar El brown Que les dije Y lo voy a poner All over Like so Y mi dad le decía Le decía Ten Nada de mis camisas But my husband Was so embarrassed And Um My dad is like Extra large Cause my dad likes His shirts To be kinda loose A él no le gusta Andar retacado En las camisas Not saying that my husband does But you know Like my husband My husband wears medium And My dad le sacó Una large Luckily He had a large And Um My husband was like No He was like Me estaba diciendo Me da vergüenza Decirle que no I'm just gonna wear my But I just wanna wear my t-shirt Cause then I'm gonna feel awkward Without Like With somebody else Like clothes And Pero eran nuevas Eran camisas nuevas So So Um He ended up wearing One of his T-shirts Y nada más voy a agarrar Otra brocha Y voy a estar Quiero Um Blend it in So Voy a agarrar El café que les estaba diciendo Y este sí I'm gonna tap The excess Y I'm just going to Blend Both of the colors Together But it was just So funny So today I was like Me voy a poner A limpiar el closet Y voy a sacar La ropa Que ya no Ya no le quede Y también La que ya Ya no me pongo yo So That's what I did Y le puedes agregar Aquí brillito O lo que tú quieras Pero yo me lo voy a dejar así Voy a estar utilizando El Um Liquid eyeliner This is the mega liner And you guys know That I love 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 This liner So this is the one That I'm going to be using So this is how I start My wing And then I just go in And do the rest Y lo que hago con mi concealer Y lo que hago con mi concealer Nada mas me pongo un poco de concealer En mi mano Just go back in And kind of make it sharp And then I'm just going to move in To my concealer And I'll do everything fast Ok So I'm going to just finish All my makeup And Um Then I'll be back So we can go ahead And do the lower line No me gusta mucho este lado Como este Pero me lo voy a dejar así Porque I'm just gonna mess it up So I'm just going to Um Curl my lashes And put Just a little bit of Mascara Not a whole lot Because I'm going to be Applying Lashes Si a ti no te sale Perfecto El wing Girl don't feel alone I'm with you And I've been doing it For a while So Just any mascara Just a Thin Coat Para que tengan Algo en que Detenerse Y Yo el lash glue Que uso Para pegarme Las pestañas Es este Es el duo No es el Kiss Strip lash Black And I also Have this one El delgadito I'm pretty sure Everybody uses This one But este yo nomas Lo uso Como si la pestaña No se me quiere Pegar bien In my inner corner Or stuff I just go back With this one Um No me gusta Para ponérselo En toda la pestaña I just think That this Is more Effective For me If that makes Any sense So Nada mas Me voy a Aplicar Este Mi highlight Y voy a Estar Utilizando El cover FX Que vino En Boxycharm This is the Only thing That I kept Out of The whole Box Um Le di Lo demas A mi hermanita Because let's Be honest Do you use All the stuff That Que te Trae En el En la En el Boxycharm Because I don't And I just Find it selfish Quedarme con todo So Nada mas Me voy a poner A highlight Right here And I'm using This one Wow This thing Is intense Every time That I go To my parents I try to give Her Like Lo que You know Um No usa So Let's Use This The contour A ver A ver Que tal Usar Esta brocha I don't see So much Of a difference But Y este Es un Finish powder Pero tiene Brillo So I don't know Finish Or lower Flash Voy a estar Utilizando Este Y este Lo voy a O Este Y este Lo voy a hacer Oscuro El ojo So Con un Lapisito Delgadito I'm just gonna Clean whatever You have In it Y nada mas Con una brocha A little Que tenga A little angle Voy a usar El café Que les dije The dark brown Y lo voy a aplicar In the waterline So Ya que están las pestañas Esta Esta Como que se me está Medio secando So I'm just gonna Leave it There I'm not gonna Do Nothing to it I'm not gonna Mess with it And Voy a usar Este El mismo Highlight For my Eyes While It's Blinding And I don't Like The blush So I'm Going to Use My blush Which Which is Another One That Came In A Boxy Charm And I'm just Going to I'm just Going to Show You guys Yo Siento It's It's easier For me To To curl My hair Than Actually Straight It It's Faster So I'm Going to Show You guys Como me Enchino yo El pelo And And then We'll We'll Just Finish The look You You I'm I'm ¡Suscríbete al canal! I just let it chill y que se me enfrien un poco Well, I look for my clothes So let's just go and look for something to wear Okay, so I chose my shirt Ahorita les voy a enseñar the outfits I always, cuando es en la noche, I always go for a new lip Porque voy a estar comiendo y no quiero que mi lipstick básicamente vaya all over So Nada más en lo delineo And I just Fill it in That's the look I'll show you guys what I'm wearing La luz de aquí del closet de adentro And nada más me puse un bodysuit de snake print Con unos distressed jeans y unos botines Y ya que se esté poniendo frío Ahí está, ahí está el outfit Le puedes poner un cinturón o lo que tú quieras I actually like it like this the most Y bueno chicas, aquí les dejo este look Espero les haya gustado Es algo sencillo pero definitivamente va a ser que te mires bien sexy, bien nice Como que acá trataste pero you don't want to go all out with your makeup So si les gustó no se les olvide darle un me gusta Cualquier comentario o pregunta que tengan déjenla en la cajita debajo Y sin más nos vemos en el siguiente video Se me cuidan